Momentos con Dios El voto de fidelidad del cristiano. Levítico 20.26 dice El carácter de aquel que acude a Dios por la fe dará testimonio de que el Salvador ha entrado en su vida dirigiéndolo todo, penetrándolo todo. La tal persona siempre estará preguntando, ¿es esta tu voluntad y es este tu camino, mi Salvador? Constantemente mirará a Jesús, el autor y consumador de su fe. Consulta la voluntad de su divino amigo en cuanto a todas sus acciones, porque sabe que en esta confianza está su fuerza. Ha desarrollado el hábito de levantar su corazón a Dios en cada perplejidad, cada incertidumbre. El que acepta a Dios como su soberano debe prestar el juramento de fidelidad a Él. Debe vestir el uniforme cristiano y enarbolar la bandera que muestra a qué ejército pertenece. Debe hacer plena confesión de su fidelidad a Cristo. Es imposible esconderla. La divisa de Cristo debe aparecer en la vida en obras santificadas. Yo Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. La completa sujeción mediante Cristo a la voluntad de Dios es nuestra única salvaguardia. Los pensamientos e impulsos egoístas que azuelan el alma produciendo notas discordantes, pueden ser separados de la vida solamente cuando el ser entero esté bajo el control de Cristo. Las palabras del Salvador a todos los elementos indómitos son, calla, enmudece. Cristo da la bienvenida a todos los que lo aceptan como su Salvador y reina sobre ellos como un rey. Nuestro celo por el avance del reino de Dios debe distinguirnos como súbditos fieles de la cruz de Cristo. Lectura tomada del libro en los lugares celestiales. El voto de fidelidad del cristiano. Levítico 20.26 dice, habéis pues de serme santos. ¿Qué significa ser santo? Santo significa apartado del mal. ¿Cuál es la razón por la cual debemos ser santos? Porque nuestro Padre celestial es santo. ¿Pero cómo lograremos esa santidad que Dios requiere? Cuando acudimos a Cristo, nuestro carácter es transformado. Y damos testimonio de que el Salvador ha entrado en nuestra vida dirigiéndolo todo, penetrándolo todo. A partir de ahí, cada acto que realices, cada empresa que emprendas, te preguntarás, ¿Esta es la voluntad y este es el camino de mi Salvador? Constantemente, el hombre que está lleno de Cristo mira al Salvador. Consulta la voluntad de su amigo divino en cuanto a todas las acciones. La vida cambia, se transforman los pensamientos, se transforma la mirada. Todo en el ser es cambiado a semejanza de Cristo. Dios dice, habéis pues de serme santos porque yo soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios quiere que tú seas de Él. Y el libro de primera de Tesalonicenses 5.26 dice, Y el mismo Dios de paso santifique por completo todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. El cambio es interior, pero se refleja en el exterior. No podemos decir que tenemos un nuevo corazón si exteriormente no reflejamos a Jesús. Hagamos ese voto de fidelidad. Le pertenecemos a Dios por creación y por redención. Nuestra única salvaguardia es sujetarnos completamente a Cristo, revestirnos de Cristo. Y eso nos hará caminar más cerca de los lugares celestiales. Visita www.labibliatienerazón.org OYDG